Hola, soy José, y esto es 60 Seconds conmigo. ¿Estás listo, José? Sí, supongo. Ok, y el tiempo empieza ahora. ¿Bitch, safari o vacaciones de flores? Supongo que la bicha para mí. Ok, ¿cuál es la cosa más locura que has hecho? Quizás hacer un descanso. Es una de las más locuras. ¡Guau! Eso es genial. ¿Un libro que le he leído recientemente? Para ser honesto, no he used to... No he used to read often. Pero el último fue A Traves del Tiempo de Brian Ways. Ok, genial. ¿Si la sopa falls to the floor, ¿es la sopa limpia o es la sopa limpia? ¡Buenos! Ok, genial. ¿Bestos películas o serie de televisión de todos los años? Ahora mismo, Interstellar. Ok, genial. ¿Desktop, laptop o tablet? Laptop. Sí, definitivamente. Ok, ¿sabes de comida favorita? Enchiladas. Suiza. ¡Gracias! Ok, y el tiempo es up. Gracias, José. ¡Bienvenido! ¿Estás listos para tus 60 segundos? ¿Quién es el siguiente?